Durante el juicio del Chapo Guzmán, el hermano del Mayo Zambada, Jesús Zambada, y su hijo Vicente Zambada, el Vicentillo, revelaron detalles de la operación que el cártel de Sinaloa utilizó para el trasiego de drogas, a cambio de obtener beneficios en su condena. En el caso de Vicentillo Zambada, pues hicieron un trato con él si él declaraba contra el Chapo Guzmán. Noticias Telemundo tuvo acceso a su testimonio en el juicio del Chapo, en donde, al ser cuestionado sobre si el gobierno de Estados Unidos le ofreció beneficios por su cooperación, admitió que uno de estos fue la ayuda para trasladar a su familia de México a Estados Unidos. Eso es una práctica que usan los fiscales federales para atrapar a peces más grandes. En la transcripción, Jesús Zambada confirma que su hermano y el Chapo Guzmán eran socios y que él sabía de las rutas que utilizaban para cruzar drogas hacia Estados Unidos. Además, revela la relación entre los Beltrán Leiva y el Mayo para enviar cargamentos de cocaína del otro lado de la frontera. La información que proporcionaron los familiares del Mayo Zambada lo que hizo fue quemar algunas rutas de trasiego de drogas del cártel de Sinaloa hacia los Estados Unidos. El hermano del Mayo indicó las rutas que se utilizaban para traficar droga. Sobre la violencia generada en enfrentamientos, Jesús Zambada aceptó su participación, ya que dijo debía protegerse al ser hermano del Mayo, quien encabezó una de las guerras más sangrientas junto con el Chapo en contra de los Carrillo Fuentes y quien a sus 75 años nunca ha pisado la cárcel. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Valeria León, Noticias Telemundo.